¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Han pasado ya tres minutitos de la hora 20-30. Nos estamos encontrando en Airevisión Noticias. Último día de la semana y lo estamos compartiendo por supuesto aquí a través del noticiero de Airevisión Digital. Información que nos quedaba pendiente del día de ayer y que vamos a estar compartiendo en el día de hoy sumadas a las noticias que tenemos también para el día de hoy. Tenemos 13 grados seis décimas hasta ahora en la ciudad de Punta Alta. Una jornada que se presentó bastante húmeda y muy nublada, sin vestigios del sol el día de hoy. Sí, vuelvo a reiterar, 13 grados seis décimas hasta ahora en la ciudad de Punta Alta. Han pasado ya tres minutos de la hora 20-30. Le estamos dando comienzo al noticiero del día de hoy. Ayer, aprovechando la jornada de aniversario de la autonomía de la ciudad, aniversario de bomberos voluntarios, donde pudimos encontrar a diferentes referentes de la Municipalidad de Coronel Rosales, en este caso el director de Cultura. Estuvimos charlando sobre los Juegos Banarenses, sobre el Oncoyim, nota que compartimos en el día de ayer, y también sobre una disciplina que se viene o un plan que baja de nación para aquí Coronel Rosales. Primeramente vamos a compartir esta nota de los Juegos Banarenses, donde las inscripciones ya fueron entregadas. Con respecto a Juegos Banarenses, ¿ya terminaron las inscripciones y los papeles ya se han entregado? Sí, casualmente, bueno, hoy de madrugada llegamos desde La Plata. La inscripción, nosotros la habíamos cerrado el viernes pasado, 6 de mayo. Hicimos todo el relevamiento de lo que es las planillas. Y bueno, llevamos ayer junto con Cultura, llevamos toda la documentación al Estadio Único de La Plata, donde funciona la subsecretaría. Y bueno, muy contentos porque, bueno, llevamos cerca de los 1.400 personas, entre jóvenes de Cultura y Adultos de Cultura, jóvenes de Deportes, chicos especiales y adultos mayores. Así que, bueno, respecto por ahí a otros años ha crecido un poco, y eso es lo que por ahí también nos interesa y nos gusta que la gente, tanto los chicos como los adultos, participen, porque sobre todo en la etapa local, que le queremos dar masividad. Y bueno, ya después lo deportivo ya corre por otras circunstancias. ¿Cuándo empiezan a correr los Juegos? A nivel local estaríamos a partir del 20 de mayo, ya arrancando la etapa local, tanto de jóvenes como de adultos, y se extendería por el plazo de 40 días aproximadamente, hasta mediados de junio. Bueno, así nos comentaba el director de Deportes, Eduardo Cocur, sobre los Juegos Bonarenses, cuándo va a haber inicio, la etapa aquí en Corona Rosales. Realmente, muchas gestiones que estuvieron realizando en La Plata, ayer llegaban muy tempranito y no es que se fueron a dormir ni bien llegaron, llegaron y estuvieron en el acto de la autonomía y en el acto de bomberos voluntarios, y bueno, después continuaron las actividades como corresponde en un día de jornada laboral. Si bien era un día no laborable aquí en la ciudad, sabemos que muchas personas que trabajan en el municipio estuvieron trabajando en especial por la jornada que se realizaba el día de hoy en la parte de cultura. Así que después vamos a estar mostrando también qué es lo que se realizó en esta muestra, en la extensión solera. Estuvimos charlando también con el capitán de navío, Alejandro Chapur, quien es el jefe de la base naval Puerto Belgrano, donde nos comenta que se viene un Open Day. Compartimos sus palabras. ¿Se viene un Open Day el día 22 de mayo? Así es, el día 22 tenemos un día de puertas abiertas para toda la familia de Punta Alta, Bahía Blanca y toda la zona. Vamos a abrir el día 22, domingo, de 14 a 18 horas. Allí vamos a poder ingresar a la base y de allí nos vamos a dirigir a donde están los buques, que básicamente es lo que vamos a mostrar, buques de la flota de mar, con una muestra también de la infantería de marina, de la aviación naval. Vamos a mostrar los museos que tenemos, hacemos unas muestras estáticas de los museos. Va a estar la banda tocando alrededor de toda la gente que nos acompañe. Y también vamos a hacer algún tipo de mostración con perros de guerra, para que los chicos vean y se acerquen a ver qué hacen nuestros perros, que realmente es muy interesante la actividad que realizan. O sea que la base naval de Puerto Belgrano, tanto en zona reservada como base, va a estar abierta al público. Sí, sí, obviamente. Nosotros a partir de las 14 horas van a poder ingresar por el puesto número 2, que es el que está en el supermercado básicamente. De allí los va a ir dirigiendo nuestra gente en sus autos hasta el estacionamiento, o sea que va a haber estacionamiento para que puedan llegar bien cerca de los buques. Y en la Plaza Gómez Roca, que es la plaza de la flota de mar, se va a hacer la muestra y ahí van a estar los buques que se pueden visitar. Bueno, realmente algo para no perderse, la gente que quiere venir a visitar la ciudad, un Open Day día 22 de mayo a partir de las 2 de la tarde. Para no perdérselo. Es un día que queremos que nos acompañen, porque festejamos nuestro Día de la Armada, el 17, y la Perla va a ser esa el día 22. Lo hicimos el domingo específicamente para que todos puedan acompañarnos. Y el 17 de mayo, Día de la Armada, ¿cómo comienzan los actos? El 17 vamos a hacer nuestra ceremonia, volvemos al estadio, básicamente lo vamos a hacer ahí al mediodía, el 17 de mayo al mediodía, donde vamos a tener una ceremonia muy linda, que también nos pueden acompañar. Así que los esperamos para que puedan venir a vernos y festejar con nosotros nuestro día, que es el Día de la Armada, así que creo que va a ser muy bueno que nos acompañen. ¿Cuánto hacía que no se hacía en el estadio? Mira, hace bastante tiempo, no tengo la fecha, pero hacía unos cuantos años, porque utilizamos la Plaza Centenario, que es una plaza muy linda, que también tenemos. Pero bueno, queríamos volver a una vieja época, que la familia de Punta Alta y Bahía Blanca nos acompañe, así que creo que es una idea que veníamos desde hace un tiempo y la vamos a llevar adelante este año. Bueno, sí, compartíamos las palabras del señor Alejandro Chacov, no como dije hace un ratito, vuelvo a reiterar, el capitán de navío Alejandro Chacov, quien es el jefe de la base naval Puerto Belgrano, donde está invitando, por supuesto, al Open Day, y también a la ceremonia del 17 de mayo, que se va a hacer en el estadio de la base naval Puerto Belgrano, por el día de la Armada. Así que a tenerlo en cuenta, actividades que se vienen también para la semana que viene. Y en este caso es para este fin de semana, para mañana, sábado 14 de mayo, la Asociación de los Residentes Jujeños está haciendo un gran baile familiar. Esto va a ser a partir de la hora 22.30, en 12 de mayo 670, donde se encuentra la sede. Así que si quiere pasar un momento ameno y disfrutar de la música del norte, lo puede hacer aquí, en la Asociación de Residentes Jujeños, Punta Alta, en 12 de mayo 670, a partir de la hora 22.30. Esto es el día de mañana. En tanto, la UCIAPA está invitando a participar de las siguientes capacitaciones gratuitas sobre seguridad y procedimientos de emergencias. El lunes va a ser sobre manejo de extintores y el lunes 23 de RCP. Ambas jornadas se van a realizar en la sede de UCIAPA a las 2 de la tarde. Consultas e inscripciones en uciapa.gmail.com Vamos a compartir parte de la muestra. Ayer escuchaban al director de Cultura que hoy comenzaba una muestra que lleva por nombre Mitos y Leyendas de la Colonia. Realmente una muestra increíble para no perdérsela, para ir y para disfrutarla. Esto se tuvo su apertura hoy a la mañana, 10.30, donde el señor Gustavo Buscairol, director de Cultura, él mismo iba traje por traje, diciendo de qué año era, qué telas usaron, de qué época. Bueno, realmente una muestra muy, pero muy, muy linda, muy genuina también. La compartimos aquí con ustedes, y por supuesto, palabras del director de Cultura, Gustavo Buscairol, y después imágenes de las diferentes vestimentas y demás que se podía encontrar en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Comenzamos en el siglo XVIII con un amaneramiento en la moda de París, de Francia, mejor dicho, con las fábricas de encajes y de brocatos. Los vestidos todos son réplicas, pero hemos tratado de ponerle las telas que se asemejen de la mejor manera a la que se usaba en ese momento. Comienzo por esto porque sería el armado del vestido. Esto iba debajo de toda la ropa que usaba la mujer y se llama guarda infante. Está almohadillado por los costados y queda muy simple por delante y por detrás. El vestido era amplio hacia los costados y acorsetado. Quiere decir que arriba de toda esta ropa iba además una en agua, yo se las he puesto para que la podamos ver de esta manera, pero arriba iba una en agua y por ejemplo el vestido que seguimos, que es cercano a la Revolución Francesa. Estamos en el siglo XVIII, desde los inicios la moda es muy reiterativa, es decir, no cambiaba de temporada a temporada como nosotros en ese momento estábamos acostumbrados. En este espacio vemos la opulencia, y les digo por qué lo de la opulencia, porque después vamos a pasar a una época que es de post-revolución, donde todo se va minimizando y se utiliza un poco menor en el gasto, porque las fábricas después de la Revolución cerraron y trabajaban a menos cantidad de telas, porque no había a quién vendérselas, porque el revolucionario en realidad se vestía muy simple. Esta es una época donde los peinados eran exagerados, todo era exagerado. Lo ven en los bordados, dirán lentejuela, ¿por qué lentejuela? La lentejuela es tan antigua como Egipto, como la humanidad. La lentejuela antes era de oro y de plata, después fue cambiando a través del tiempo, ahora la utilizamos de acrílico. Acá tenemos un vestido que es acorsetado, con fichú, es decir, es este chalcito pequeño que la señora usaba para cubrir un poco la parte del busto, que era demasiado apretado el corset y se exaltaba. Ven que es todo como muy, muy, muy marcado, muy exagerado. Entonces ahora nos vamos a ir a este, que es 1790, 95, 1800, más o menos 10 años de periodo. ¿Qué ocurre con esto? Esto es una transición que hace al revolucionario, sobre todo el joven, y entonces se muestra sin corset, con tela transparente y algodonada. Sigue la lentejuela o tipo de materiales que brillaran un poco, pero sobre todo busco un equilibrio de formas muy simples, una manera de protestar. Sigue la lentejuela y en el momento. ¡Sigue la lentejuela! ¡Sigue la lentejuela! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Y así compartíamos mitos y leyendas de la colonia. Esto se realizaba el día de hoy, la apertura de la muestra a las 10.30 de la mañana en la exestación solera. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. MZ Telecomunicaciones, Pellegrini 1.150, ciudad de Punta Alta. Equipamiento integral de puesta en el aire para emisoras de radio y TV. Más de 500 emisoras instaladas en todo el país. MZ Telecomunicaciones, teléfono 02932-431328. Aprendí canto sin vueltas. Cuatro cuarenta y siete. MZ Telecomunicaciones, teléfono 02933. MZ Telecomunicaciones, teléfono 02933. MZ Telecomunicaciones, teléfono 02933. Airevisión Digital Transmitiendo desde la ciudad de Punta Alta En Canal 31 Nueve minutos nos separan de la hora 21 Dejamos atrás mitos y leyendas de la colonia Tema, perdón, muestra que se realizó hoy por la mañana En la ex estación Soler Realmente una muestra, como verán, o como vieron Realmente muy, pero muy linda Bueno, lunes está abierta a las 10 de la mañana también Más temprano también Los colegios se pueden contactar con la dirección de cultura Para poder ir y ver esta muestra Y que le expliquen a qué época pertenecía Cada una de estas vestimentas que pudimos ver En este paneo que hicimos en el día de hoy Hoy estuvimos charlando con el concejal Medina Ya que estuvo haciendo una preinscripción Para la tradifa social Esto lo hizo en la Plaza General del Grano En las calles Bernardo de Digoyen y Brown Ahí se colocaron con el banner Que hace alusión a su bloque El Bien Común Y estuvieron trabajando con gente que trabaja Para Bien Común Por supuesto también se encontraba el concejal Medina Estuvimos charlando Le preguntábamos qué cantidad de gente se había acercado Si fue mucha, si fue poca Mañana van a estar nuevamente en la plaza Desde las 10.30 de la mañana Y hasta las 12.30 Compartimos las palabras del concejal Daniel Medina Concejal Daniel Medina Una mañana agitada Con esto de poner la mesa aquí en la plaza Y averiguar la gente que está interesada En entrar dentro de la tarifa social Muchas personas que se acercaron Para averiguar Con muchas realidades complicadas Con la actual situación económica Tratamos de atender a todos Evacuarle dudas Mucha gente le dijimos que con los requisitos actuales No se podían inscribir Los que sí encuadraban Los anotamos Les dimos los números de inscripción A la espera de que el ente Dictamine si van a ser inscriptos En la próxima facturación que reciban Y bueno, creo yo No pensamos que iba a venir tanta gente Realmente nos sorprendió Creo yo que la comuna Debería, el ejecutivo Debería reconsiderar La propuesta que hicimos nosotros De hacer una campaña de concientización Porque hoy teníamos una cola En un momento cuando ya llegamos nosotros Con la mesa había gente esperando Entonces se ve que hay una inquietud social Muy grande Que creo que si bien hoy se acercó mucha gente Y estoy muy contento con el trabajo que hicimos Junto a nuestro equipo Creo que la gran mayoría De los habitantes de Conor Rosales Siguen teniendo las mismas dudas que antes O sea, la fracción a la cual hoy Le pudimos dar una respuesta Por eso decía de un pequeño granito de arena La fracción a la cual le dimos una respuesta Hoy es muy poca Creo que todo el poder comunicacional Que tiene el ejecutivo Debería usarse en una campaña de concientización Sobre los alcances de la tarifa social En lo inmediato ¿Quién encuadra dentro de una tarifa social? Bueno, estamos hablando de jubilados Que cobran la mínima O hasta dos veces la mínima Hablamos de personas con subsidios por desempleo Personas, el solicitante Que tuviera una discapacidad Siempre hablamos de que Esos requisitos los debe encuadrar El solicitante Que es a su vez El titular del servicio Esa es la persona que va a poder encuadrar En la tarifa social Personal que realice tareas de servicio doméstico Pero por ejemplo Una persona que alquila Ya no te encuadra en esa categoría Porque no es titular del servicio Salvo que el titular de la propiedad Le transmita el servicio Que nos hemos encontrado casos Hoy sobre esa situación O sea, el universo es muy amplio La gente tiene muchas dudas Nosotros también tenemos algunas dudas Que las vamos a ir evacuando En base a las inquietudes que recibimos Y mañana vamos a estar de vuelta acá De diez y media a doce y media Yo te digo A mí la cantidad de gente que ha venido No es algo que nos ponga contentos Todo lo contrario Nos preocupa Porque significa que hay algo Que está fallando Que es la comunicación De las medidas del gobierno nacional Y creo en ese sentido De que tanto a nivel provincial Como a nivel municipal Se debe tratar de sostener Y de informar a la gente El derecho a la información del consumidor Es un derecho constitucional Entonces me parece que está habiendo una falla Yo cuando hoy venía Vi tanta gente Me preocupé realmente Por la situación que estamos viviendo Sí, creo que no tienen en claro Qué es lo que se está necesitando Para entrar dentro de este encuadre De la tarifa social Y se manifiesta cuando viene la gente Y se acerca en gran cantidad Y después una vez que a uno lo ve Bueno, las dudas se fueron ampliando Desde situaciones en el municipio Cobre de tasas Un montón de otros temas Que pudimos charlar con los vecinos Pero creo que en este tema puntual De la tarifa social Es un problema de comunicación grande Bueno, así convertíamos Las palabras del concejal Daniel Medina Que tuvo esta iniciativa De acercarse a la Plaza General del Grano Poner una mesa Y dar información A aquellas personas Que por lo que se vio El día de hoy No están muy bien informadas No saben dónde encuadran Dentro de la tarifa social Y mañana van a estar haciendo nuevamente Esto mismo que hicieron El día de hoy A partir de las 10 y media De la mañana Y hasta las 12.30 Si estás interesado Querés asesorarte Y a ver si entras Dentro de lo que es La tarifa social Te podés acercar entonces Mañana A la Plaza General del Grano Por supuesto Pienso que Las cuestiones climáticas Van a Afectar Si sí o no Lo van a realizar Pero si el día está Como hoy Se va a hacer Ahí en la Plaza General del Grano En la esquina La Casa del Niño Como prioridad En la provincia Y aumento en las becas Para institución El Secretario de Acción Social Mariano Ojeda Y la Secretaria de Gobierno Abigail Gómez Expusieron en detalle La situación histórica Y actual De la Casa del Niño Frente a Pablo Villegas Subsecretario de Promoción Y Protección De los Derechos De las Niñas Niños y Adolescentes Y su equipo De trabajo Las novedades salientes De este contacto directo Con funcionarios De la provincia De Buenos Aires Fueron La próxima visita De equipos técnicos De la Subsecretaría Provincial A la institución Y el aumento Significativo Del valor De las becas Abigail Gómez Dio aspectos De la reunión Llevada a cabo En la capital provincial Planteamos La situación De la entidad Ante funcionarios Provinciales Los resultados Fueron muy positivos Ya que En las próximas semanas Estarán viniendo A Punta Alta Para conocer Más en detalle La problemática Haciéndose presentes En el lugar Porque desde la provincia Se marcó Como prioridad A la casa Del niño En el encuentro Entre funcionarios Provinciales Y los secretarios Rosaleños Se avanzó Sobre la planificación De estrategias Para que la casa Pueda salir adelante Y superar Esta situación Que es realmente Crítica Como lo venimos diciendo Desde hace Meses No Años Al respecto Miguel Gómez Expresó La situación Es crítica Desde hace Muchos tiempos Desde hace Mucho tiempo Con el equipo De provincia De Buenos Aires Empezamos A estudiar Alternativas Para evitar El cierre En estos momentos Tenemos alojados Chicos de la zona Y hemos solicitado El servicio Zonal Que deje De enviar Hasta que no Se regularice La situación Pusimos en agenda La opción De provincializar O municipalizar La institución En la plaza En la plata Perdón La doctora Gómez Y el licenciado Ojeda Plantearon Otras aristas De la problemática Una de ellas Vinculadas A la necesidad De contar Con un hogar Para adolescentes Puntaltenses Y en el distrito Es necesario Abordar La situación De aquellos Jóvenes menores De 18 años De edad Que están En situación De calle También Bueno El aumento De las becas Las gestiones De los funcionarios Rosaleños Nos sirvieron Para lograr Algo muy importante Como es un aumento En la beca La cual se va a duplicar Y realmente viene Muy pero muy bien Porque Si bien estaban Cobrando atrasado Que venga El aumento De las becas En los próximos meses Realmente Va a ser afortunado Más que nada Para los chicos Que están en la institución Y para el personal Que está trabajando También En esta institución Las gestiones Como dije De los funcionarios Hicieron que sirva Que la beca Se duplique Al respecto Mariano Ojeda Detalló El monto De las becas Que actualmente Se recibe Por chicos De 2.500 Mensuales Va a pasar De 5.000 Pesos Mensuales De todos modos No será gran cosa Pero para la institución Es Más que nada Para los chicos También Ojeda También manifestó Que en la visita Que hagan los equipos Técnicos De la provincia Se va a solicitar Que las becas Sean fijas Y no por cada chico Alojado en la casa Del niño Porque explicó El secretario De acción social Allí se mantiene Y se manifiesta Una problemática Que es Por supuesto Económica Así que Veremos en las próximas Semanas Cuando se acerque La gente Aquí a Pundalta Para ver cuál es Realmente la problemática De la casa del niño Supongo que En los medios de prensa Vamos a tener Información al respecto Bueno Vamos con más información Que nos brindaba El director De deportes El señor Eduardo Cocur Y en este caso Es una escuela De iniciación deportiva Y lo que viene Ya Ya no más Es fútbol Esto es Un plan nuevo Que baja De nación Lo escuchamos Lo viniste con novedades De La Plata En este viaje Que ha bajado de nación Si En realidad Bueno Ya lo veníamos trabajando Ya hace un mes atrás Aproximadamente Pero no teníamos La confirmación Desde la nación Nos bajan un programa De escuelas De iniciación deportiva Hay A lo largo De todo el territorio Hay 100 Que se inician Diríamos Con la posibilidad De por ahí Después de sumarse Más Y bueno Nos baja al distrito Una escuela De iniciación deportiva En fútbol Que la va a llevar a cabo Un profesor De educación física Del distrito Va a funcionar En el polideportivo De Río Dulce Porque hay que Respetar ciertas normas Y condiciones Que bueno Que el polideportivo Lo habilita Y bueno Está destinada A chicos De 6 a 12 años Donde no va a haber Una superposición Con el trabajo Que llevan a cargo Por ejemplo La liga Lifipa Sino que por el contrario Va a servir Como un complemento Y una ayuda No vamos a competir Con ningún club Si vamos a hacer encuentros Podemos hacer un encuentro Con algunos de los clubes De la liga Y también encuentros Con otras escuelas De iniciación deportiva De la región Y bueno Igualmente estamos trabajando Para poder bajar Otras dos escuelas Más de iniciación En otros deportes Pero bueno Eso estamos trabajando Y todavía falta La confirmación Bueno Y esto que baja ahora Que es nuevito ¿A partir de cuándo Se estaría implementando? Sí Durante el mes de mayo Se están capacitando También los El profesor De educación física O los En el caso De toda la región Y entraría en vigencia A partir del mes de junio Y sería bueno Dos veces por semana Después ya vamos a Dividir los grupos Y vamos a hacer ya La invitación formal Para invitar a todos Los chicos De la localidad Bueno Escucharon Escuela de iniciación Deportiva En este caso Va a ser para Fútbol Se va a estar Implementando En el polideportivo Municipal De la calle Río Dulce Y también Tienen previsto Hay propuestas Para bajar Otros tipos De deportes Pero bueno Se verá más adelante Como nos decía El director de deportes Eduardo Cocur Se informa Que el quirófano Veterinario móvil Estará trabajando La próxima semana En la sociedad De fomento Barrio Centenario En la calle Intendente Curzi E Islas Orcadas Recordamos Que la esterilización Es una asistencia Gratuita Que dispone El municipio Para toda la comunidad Con el objetivo Principal De castrar Perras y gatas De la calle Y controlar La población De estos animales Sin dueño Los turnos Son dados Solamente En el quirófano En la semana Correspondiente A cada barrio De manera personal Y atendiendo Las recomendaciones Pre y pos Quirúrgicas Que brinda El veterinario médico Voy a reiterar La semana que viene Van a estar En la sociedad De fomento Del barrio Centenario Que está ubicado En las calles Intendente Curzi E Islas Orcadas Vamos a seguir Con otra Gacetilla de prensa En este caso En este caso De turismo Buscamos posicionar A Pehuancó En la agenda Turística Provincial El licenciado Bernardo Amor Jefe de turismo De Pehuancó Estuvo El pasado miércoles En la ciudad De La Plata Donde mantuvo Varias reuniones Con directores Y equipos técnicos Del área A nivel provincial En varias de ellas Estuvo acompañado Por el director De comunicación Y relaciones Institucionales Martín Abenel Con una extensa Agenda El funcionario Rosaleño Recorrió Varias dependencias Vinculadas Al turismo En la provincia La capital Provincial Queremos posicionar A Pehuancó En la agenda Turística Provincial Y para esto Es fundamental Establecer contacto Directo Con los funcionarios De la provincia Que tienen Gran predisposición Para recibirnos Dijo A su regreso Amor expresó Su sorpresa Pehuancó No había sido Puesta En la agenda De trabajo Ni en programas Que la provincia Tiene a disposición Para destinos Turísticos Como el nuestro A partir de estos Encuentros Diferentes equipos Técnicos Se comprometieron A trabajar Junto a nosotros Y estamos Gratamente satisfechos Por su atención Predisposición E interés La jornada Del miércoles Comenzó Con la reunión Que mantuvo Con Tomás Meyer Director provincial De promoción Turística Y con su secretaria Marcela Hilar Tuvimos una reunión Muy fructífera Donde pudimos Hablar De la situación De Pehuancó Principal destino Turístico De Rosales Tenemos que ser Cautos Para no abundar En detalles Pero sin dudas Podemos decir Que para el desarrollo Turístico De Pehuancó De Pehuancó Comienzan A abrirse Puertas Que estaban Cerradas Esto lo afirmó El licenciado Bernardo Amor Quien es El encargado Del área De turismo En Pehuancó Ni bien Bien que se abra Una puerta A nivel provincia Para lo que es El sector turístico Que corresponde A Coronel Rosales Posteriormente Se concretó Una reunión Con Ignacio Salmeri Director de turismo Comunitario Y fiestas populares Y su secretaria Claudia Díaz Allí con los funcionarios De la provincia Se acordó Comenzar a incluir Las fiestas populares Del distrito En el cronograma Provincial Para categorizarlas En las mismas Dependencias Se planteó La incorporación De lo que será Una nueva fiesta Popular En Coronel Rosales Que es Pehuancocina En el área De turismo De la provincia Existe un programa Referido A los pueblos turísticos Los encargados De este programa Se interesaron En incluir A Pehuancó Como uno De los destinos Pueblos turísticos Es un programa Que busca promover E incentivar El desarrollo De actividades Y emprendimientos Turísticos sostenibles En localidades Con menos De 2.000 habitantes Por medio De talleres participativos Fuentes de empleo Recursos genuinos Para generar identidad Y buscar El arreglo El arraigo Perdón No el arreglo El arraigo De jóvenes En el lugar Esto detalló El jefe de turismo De Pehuancó El licenciado Bernardo Amor Bueno Bien Para lo que se viene Para nuestra Villa turística Y para culminar Con las notas En imágenes Vamos a compartir Los bailes tradicionales De esta muestra De mitos Y leyendas De la colonia Que se realizaba Voy a reiterar La apertura Hoy por la mañana En la ex estación Soler A continuación Van a bailar El cubano El cubano El cubano ¡Gracias por ver el video! 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 Los lesionados dijo el video! ¡Gracias por ver 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 el video! Intervalos de nubes y sol, 14 grados de máxima con 4 grados de mínima Va a estar frío, vuelvo a reiterar, para esta noche mucha nubosidad 10 grados de mínima para mañana, algunos chubascos en la tarde Con 16 grados de máxima y una mínima de 9 grados Por mi parte, nada más, que tengan un excelente fin de semana Nos estamos reencontrando el día lunes 20.30 en Airevisión Noticias Noticias